A ver, yo veo de que es que tienes carita. Yo me veo de que es de músico, ¿sí o qué, papá? Usted es tan avispada que usted va a lograr en la vida lo que quiera hacer, mi amor. No, pues ahí, mi amor. Si te vieras la cara cuando miras a Charly, vas a ver que ni siquiera sabes que vos existes. Tan bueno que usted diga al otro que no sea ese, mamita. Tené cuidado, sobrino, que el que se le va en este negocio muere. Es que usted no se da cuenta que está vaina no es para nosotros, porque somos músicos, hermano. Lo único que nosotros necesitamos es una persona que no dé letras, nada más. Jaime, usted es la mejor. Si sea obligada, va a estar con nosotros. Los Montoya no pagaron la mensualidad. Yo nunca pensé que me fueran a matar a mis papás. De mandarla con coca sin que ella se dé cuenta. Gracias a esta gentuza es que yo soy quien soy. Ya, Jaime. Usted lleva 17 años aquí, pero con lo que le vengo a proponer podría salir. Cada herida que yo llevo del pasado. Es Garfio, amigo tuya. La que mandamos de cada palauza. Jaime. ¡Lémi! ¡Lémi! Le dio por dárselas de vida haciendo tratos con la ley para salir a gobernos la vida. Tocó llenar la jeta de moscos. Podemos aprovechar lo que pasó y decir que Jaime Mantua fue asesinada. Nuestro trato sigue en pie. De ahora en adelante se llama Tami Andrade. Productora musical y cazadora de nuevos talentos. Soy yo, mi pie, soy yo, Jaime. Para volver a sanar. Oye, amor. Estamos perdiendo el tiempo. Y estoy siendo esa misma Jaime de la que sigo enamorada. Es ser madrugada. Charly hizo que te metieran a la cárcel por 17 años. Esta es la historia que les vengo a contar. Nadie, un hombre falso y su engaño mortal. ¡Farsante y poco talento! Todo lo bueno que uno hace en esta vida se le devuelve. ¿Y lo malo también? No hay nada más peligroso que una mujer herida. Yo voy a que paguen por la familia que me quitaron. Voy a hacer que acabe con su fama. Con su fama. Yo voy a que Charly pague. Yo a vos te conozco. ¿De dónde será? Te lo digo, miserable. Voy a verte sufrida. Yo voy a que a ella llorar. Vas a'. Yo voy a que me quita todo. Yo voy a que el ritmo. Son. Arctur. Katará.